Bueno, ya como he dicho Segunda partidita que me hago Tranquilamente El acto 4 silencio Creo que a partir de ahora ya los actos empiezan a ser Más pequeñitos Se va a agradecer eso Que no es que me aburra el juego, la verdad que me trae buenos recuerdos Pero hay que pasarse a otros juegos también, ¿no? Que no sé ni cuáles ya Gran culé Gran culé Gran culo Vale, esta parte también es un desafío No de los chungos Creo que era el cuarto o el quinto desafío El sexto era el difícil, el último, vamos Pues ya sabéis qué hacer Vale, esos son los especiales, esos son los que cuesta matar un poco Mira que listo es Hala, por listo Uy, joder, tío Joder, grassy Casi te doy, amigo Vale, más o menos Que te cuida con los francos No me traigo otra pesada, le van a dar igual Porque no me interesa Otro menos Mira, otro francos Algunos francos que se creen que somos tontos Bueno, a menos se creen que igual yo soy tonto Vaya, bueno Eh, espera, espera Que no sabía que podía subir, tío Hostia, que bueno Venga, a casa A menos dan, eh O sea, mira Le he mirado con toda la vida Y luego le he mirado y no tenía casi toda la vida Al menos apuntan los compañeros Hacen algo Y eso me agrada Que hagan algo No que estén quietos Disparando a la nada Que la IA sea inútil La IA, a menos aquí No es totalmente inútil Y eso se agradece Perfecto Vamos a, ahora a jugar un poquito ¡Oh, Dios! No podéis conmigo Ya está Vale Bueno, ya está eso De que ya está Estos también te pueden matar, eh Aquí, arriba Vale, uno menos ¡Chacho! ¿Qué pasa, chacho, rubio? Vale, lo voy a poner aquí adelante Porque no sé si va a salir alguno aquí atrás Y no me apetece Ahí hay armas Vamos a ver Porque lo estoy viendo aquí en el suelo Una, esta no me interesa Aquí atrás hay otra Que tampoco me interesa Esta es la escopeta, ¿no? La escopeta Bueno, la escopeta no es mala Lo que pasa es que ya tengo a estas armas bien subidas, tío No me apetece Tengo dos ametralletas Que bueno, no sé si la segunda ametralleta debería cambiarla Mira, ahí me encuentras armas Me encuentras armas ahí en el radar Parece que los IR enemigos se preparan para un asedio Han cerrado todo este sitio Estos IR me están empezando a ponerle muy mala hostia No jodas Vale, ¿era aquí donde había que hacer la oleada? Esta de aguantar por aquí No me acuerdo Pues sí que había que aguantar por aquí un poco Acá Así no veo una mierda No veo una mierda Ese se lo ha comido bastante bien Vamos a recargar Nos vamos por aquí Ojalá en este episodio no muriera Si no muriera Al menos No morir, pero Si muero al menos que no sea tontamente ¿Sabes? Que al menos que sea Pues yo que sé Porque me han rodeado Y yo lo he hecho mal Pero que no sea por la manera más tonta del mundo, tío Estaría bastante bien A ver, si vengo por aquí Vale, ya se ha fijado en mí Es que no quiero que se me abra esta puerta Vale Este muerto Este muerto Vamos a matar Sabía yo que ibas a venir, eh No, ese no Ese Y das al árbol Bueno, no, lo ha matado, eh Ojo Mejora Perfecto Vale La mejora tenemos Escopeta Vamos a coger una bala Hay que matar a esos, eh Vale Aquí estoy bien Aquí le doy Lo siento, amigo Pero no Lo siento, amigo Pero te quedas sin cabeza Otra vez Ese cabrón Este cabrón de aquí Que me está Eh, se lo voy a decir Gracias Lo que pasa es que no sé si le tengo que matar Eh, otro cofre No me ha dado cuenta Perfecto Perfecto Venga, más balas No sé si me va a llamar O se me ha Se me ha Se me ha encendido La El móvil solo Vale, tengo que matarlo, eh No me queda otra Ahora se abre esa A ver ¿Qué es o no? ¿Qué es o no? ¿Qué es o no? ¿Qué es o no? En el interior del complejo Mejor Abre la puerta Vamos para adentro Vale No hay nada por aquí Es, eh Ah, vale Es por aquí No he hecho nada Vamos, chicos Seguidme A paso ligero, eh A paso ligero y tranquilo Que no os va a pasar nada Conmigo al lado Nada Todo sencillo Eh Pensé que iban a salir por los lados, chaval Y yo digo Wow, un lanzacohetes aquí es muy raro, ¿no? Un lanzacohetes aquí Sin vigilancia Ni nada No te digo yo Vaya, hombre ¿En serio? Vale Hay que acabar con ese Ese me puedo putear bastante A mis compañeros Vamos a ir tranquilamente Ojo a ojo Poco a poco Ahí está Hombre Pues déjame esto a mí, amigo Eh, si no te importa Eh, se ha bajado ¿Cómo se está abajo? Mierda Vaya Eh, problema ¿Cómo se ocultan, eh? Entre la hierba, tío Esa bola Vaya Ha venido Cabrón Veniste a joder Y jodiste al final, eh Este me puede matar ya Vale Confío en mis compañeros En que me protejan Bueno, ya no confío en ellos ¡Ahí, ahí! ¡Vans! Han matado a alguien Vale, vienen por detrás La verdad es que el título No pega nada, eh Esto de silencio Tiene lo que yo Lo que yo de ruido O sea, vamos Bastante Ah, toma por culo Y ninguna mejorita, eh Yo ya me he ocultado aquí Vosotros diréis Venga, os he hecho una vanito Que no En el ascensor no entras Toto Bueno, ¿qué? ¿Sólo tú? ¡Vans! ¡Vans! ¿Entras o te invito a una copa? ¡Vamos! ¡Viejo! El pobre soldado este ha dicho No tengo nombre Y yo he sobrevivido ¡Ah, vale! Perfecto Tengo que darle yo, eh No ellos, yo Vaya Que les jodan encima, eh ¿Es así como se las gastan los marines? Los marines cumplimos nuestras misiones No podemos permitirnos el lujo de decidir Como el cuerpo y el país son lo primero Ha dejado morir a la peña Yo solo lo digo A sus compañeros Eso, Vans ¿A mí me lo harás en un futuro? ¿Por qué me miro para atrás? Hago así, mira Hago así Ah, pues ahora no Perfecto Vale No os preocupéis El último soldado no va a morir Lo voy a proteger yo con mi vida Y encima llevo lanzacohetes Así que mejor que no muera Porque él es el que puede hacer daño Ahora vienen otros dos con nosotros Como bienvenida no está nada más No, como recibimiento menos Eso es decir Yo podría Si voy rápido Si voy rápido Yo debería poder De verdad, hijo Vaya vocabulario Hay uno con nombre Se me ha cerrado la puerta Creo además Ahí está el de nombre A ver ¿Qué subo ahora? Cabrón ese No me vas a tocar Vale No me quedaba otra Que gastar todas las balas de esto Porque Vaya Yo he cambiado Mira por mí Mira por mí No, amigo Vaya Desde ahí no lo doy Ahora sí Ahí te doy en la cintura Chaval Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no he hecho? Ahí está El tiempo va a dar Ahí te he pillado Pero bien majo Mierda 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 Que no me dé mucho más ahora Toma, toma, toma Esta, esta Esta te quita Esta te hace daño Casualidad Esta se queda En balas rápido Pero esa te ha hecho daño Admítelo, chaval Joder Caño láser Eh, no das mejora Podrías darme una, ¿no? No seas perro No seas cerdo, tío No me mejora Ha sobrevivido Uno Vans Mira, han sobrevivido Tres Los tres que venían Mira Ahí está Vamos a escucharlo Ya puta A ver Ah, este ha dicho eso Es Este lo hice Ya puta Esa es Ahí como No, ¿cuántos había? ¿Ciento y algo? ¿De estos? No, no había tantos Había como unos 60 O 50 y algo Y otra arma Ahí está Bueno, igual ahora sí, ¿eh? No tengo balas de esto Me lo llevo Vale Como no tengo balas de eso Prefiero tener ahora Ahora no sé que esta Me saque un lanzagüetes Ya me saca la granada Es perfecto Vale ¿Para dónde vamos? Chicos, no sé qué estáis haciendo ahí atrás Yo ya me adelanto un huevo, ¿eh? Vale, venga Joder Pues de espaldas Poco vas a hacer, amigo Anda manera de aparecer, ¿no? Vale Ahí veo demasiados cofres Mis compañeros no me están siguiendo, ¿eh? Yo solo lo digo Joder Dios, qué picores Me está creciendo la barba Y me está picando Vale, enemigos ¿Ha salido algo por detrás? Sí Siempre tiene que salir algo por detrás Vale Aliados Aliados, aliados, aliados Aliados Por eso hay muchas cajas Vaya Granita Oh, lanzagüetes Ahí Yo también sé hacer esto, ¿eh? ¿Has visto, no, amigo? Al menos si le rompo Cosas que tenga en el armazón De esa manera no me putea tanto Ok, podría haberme matado Lo que busco es el lanzagra... Vale Yo no tuve que hacer eso No tenía que haber hecho eso ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, a ver Me he concentrado un poquito Es que estoy jugando de pena, tío O sea, lo que es de pena, de pena Así lo digo No me salvo, pero para nada, eh O sea, no me salvo de nada, tío Estoy jugando de pena Porque solo tengo tres compañeros o más Hijo de puta Perfecto No le doy desde aquí, tío Ahí sí que lo doy ¡Qué bien! Justo se levanta Va a ver Cómo cae Tío, deja de caer con el brazo Porque se protege bien, eh Claro Vete a tomar por culo Lázale el rayo A tu puta madre Eso, eso casi me mató La última vez Vaya No se os acordaréis, ¿no? Que lanzó el rayo Que en uno de los episodios Lanzó un rayo de esos Y casi me da Por milagro que no me dio Vale Y ya está Y punto pelota No me dan ya, eh Para la potenciada La metralleta potenciada Es que tiene pocas balas Debería coger otra cosa Que tenga más balas Pero bueno Mira Hablando de ella La potenciada Aquí, ¿no? Aquí veo otro campo De pelear Es un juego frenético, tío No para de Frenético, frenético Casualidad Os tenéis que poner Donde quiero ponerme yo Eh Se ha muerto solo ¿Hay algún herido? No, no ¿Cómo le apunto yo a ese ahora? Ahí le doy Perfecto Ahí ¿Qué acaba de decir? No sé Tío Una voz un poco siniestra Has puesto, ¿no? Vaya No ¿Ha fallado? Perfecto Os pillé bien No, no, no No, no, no No, no ¡Uh! Ese está muy furioso Ese le he lanzado la granada Le he lanzado el lanzamisiles Y está Muy Muy Pero que muy Furioso ¡Alejámelo! Perfecto No le estoy haciendo mucho daño ¡Ustia! Vale A ver si ahora Vale Ha subido Ahora tengo que ir de espaldas ¿Y si le disparas a mis colegas? Vendame un rato Me he vendido un poco bien ¿Eh? Depredador ¡Ocandifur! Muchas balas Hay por aquí 14 minutos Con lo que habrá muerto Por ahí Tío La bala de lanzacohetes No la he dado antes Es muy falso Tío Demasiado falso Desde aquí Podremos llegar al complejo industrial Mi gato dormidito ¿Qué hora es por cierto? No lo sabemos Las seis y media Nos han ocupado esa zona Y no tenemos información táctica Me tengo que parar Bueno Ya veremos Qué hacemos Cuando lleguemos allí No sé Misión Acto 4 Misión 3 Eh ¿Cuánto tipo llevamos? Eh 25 minutos Eh Entre que quito Alguna muerte Pues eso Vamos a ver Si avanzo un poquito Un poquito más Solo ¡No! ¡No! ¡Mierda! Hay que matar a este Cabrón ¿Cómo se han adelantado Mis compañeros? Si yo estaba Si yo estaba delante Bueno Es igual No le voy a dar explicación Han matado a un compañero mío No me ha dado tiempo A resucitarle Tío Adiós Va a ser que no Amigo Y tú Y tú igual Que te he visto ¿Tú te crees que Por el radar No se te ve o qué? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién ha sido el jabron? Ha sido este ¿no? O este que tengo aquí al lado Voy a ocultarme un poco Ah mira El de ahí arriba El listo Siempre tiene que haber Un enemigo listo De estos de los que Están ahí para putear un rato Cuando se ha levantado No me ha gustado Ese movimiento de levante No Es como que Estás muy protegido Agachado Y luego de repente Cuando se levanta Te cambia toda La manera de mirar Vale Hay uno por ahí Vale Vamos a coger balas Vamos a coger esto Vamos a coger Esto de aquí A ver qué hace Me gasta el Pues eso Me gasta eso Vale Me van a matar Me van a matar No estoy viendo nada No veo las balas Me van a matar Mucho milagro Ha sido eso Vale ¡Cabellito sin cola! Te he roto la cabecita Perfecto Te rompí la cabecita No me gusta este arma mucho Pero igual Igual dándole la espalda Es que baja Me voy a mollón Tío No me gusta Quiero cambiarla Igual esta Rayo, eh Que casualidad, ¿no? Vale, sí Esta 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 me la más Vale, que te cuido Con ese Ese me hubiera matado Eso estaba El rayo El rayo Está bastante bien Para empujar Le doy Empujo Y disparo Perfecto Eso está bastante bien ¿Tanque enemigo? ¿Tanque enemigo? ¿Dónde? ¿Tanque enemigo? El agujero que ha abierto Es que os permitido Llegar a la próxima puerta De la cabecita Miordo Va a ser que no Va a ser que no Y Va a ser que tampoco Mira ese cabrón ahí Y este también Que listo Un golpecito De nada No No Dame la espalda Dame la espalda Amigo Dame la espalda Ya verás Oh Dios Papu En todo el culo No siento las piernas No Tía Eso he podido haber matado Voy a hacer el tonto Literalmente Eso se le llevaba Hacer el tonto Pues todo Otra vez De todo el culito Está muerto ¿Qué? Toma una mejora Perfecto Me ha hecho Asolado Eso No Me lo puse en esta No pasa nada Me lo puse en esta Quería ponérselo En la potenciada Tío Para que tuviera más balas No he hecho nada Vale Vale Yo creo Que ahora Mira Ahora sí Lo puedo dejar Y así Hacer dos capítulos Voy a hacerle a paus Para que guarde O da paus Vale Ha dado paus Perfecto Entonces Vamos a dejarlo aquí Tengo ya dos capítulos Porque me apetecía un vicio De estar unas semanas Y jugar Me apetecía un vicio Un poco Un poco bonito Un poquito Un poquito Chachi ¿No? Así que nada Mis felios y felinas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Fu saúde! ¡Fu saúde! No。」 ¡Fu saúde!